Buenos días amigos Verán ustedes, me encuentro aquí en En esta pequeña ciudad Ubicada Próximamente a unos 20 kilómetros De Zamora, Michoacán Rumbo a la piedad Ecuandureo Ecuandureo con sus calles Miren, típicas Aún conservan ese Ese olor Ese Aroma Esa apariencia Rústica que nos Recuerda A las generaciones pasadas En una época donde la modernidad Prácticamente ha acabado con todo Sin embargo Esta ciudad Aún conserva La tradición En sus portales En sus arcos En su plaza Y quiere Quise venir aquí A pasearme Durante el periodo de contingencia sanitaria Para que ustedes Vean cómo se encuentra Este lugar Y podemos decirles que Ecuandureo Pues sí es Hoy Último día del mes de mayo Y sí se muestra Un tanto Deshabitado La gente Si muestra Sus cubrebocas Negocios Pues es día domingo No sabemos Señores Buenos días Oigan Conocen ustedes A Chaboyita ¿Ya no vende? No vende ya Ah Ah ¿Y él no viene para acá? Casi no viene Ah Como ya nomás Tiene una silla de ruedas Ah bueno Gracias señores Déjenme Vamos a los tacos Si gustan Ándale Con permiso Es que ando preguntando Señores Amigos Por Chaboyita Una persona Que fue el que introdujo Los tacos Aquí en la región Y como lo escuchaban ustedes Que es su hija Que él ya no viene Vamos a ver pues Que hay De todo esto Y miren Para acá Ya se ve más movimiento Se ve más gente Y quiero decir Que me acompaña Mi amigo Rafa El cual va A Vas a hacer el catador Otra vez ¿Verdad? Voy a hacer el catador De nuevo Así es Eres el que Nos va a hacer la reacción En este caso De los taquitos suaves Que venimos aquí A esta bonita ciudad Muy tradicional Muy típica La gente sencilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será allá? ¿Será la de los tacos Ahí? Disculpe señora Buenos días Este La hija de Chaboyita Que vende tacos ¿Allá? En ese portón Los tacos sabrosos Que nos da alguna información Lo ideal sería Que él nos la diera Pero Si no está Pues vamos a ver Cómo sacamos adelante Todo esto Y aquí Y miren la La calabaza Los camotes Todo Todo aquí está Todo está típico Todo está tradicional Miren qué bonito Amigos Vengan a Tangancí Cuero Lleven camotes Sí Sí Muchísimas gracias señora Ya nos están diciendo Que acá venden los tacos Vamos por allá Vengan a Tangancí Cuero Hola Buenos días Disculpe ¿Estos son los tacos De Chaboyita? ¿No se encuentra el señor? No ¿Por qué? Porque ya no trabaja Pero ¿Por qué no lo trajo? Porque está enfermo Ah Está malito Ah caramba Bueno Permítanme Miren amigos Ya llegamos aquí Al puesto de De Chaboyita Y a ver Si nos puedan apoyar Aquí las personas Con una información Que Es muy importante De todo esto Bueno y ¿Ya está listo? Listo ¿Ya está listo Rafita? Ya listo Bueno vamos a ver Algo que nos quieras decir Rafita Pues Que visiten Lo que es Acuandureo ¿Te gustó? Este La verdad Tiene Estos calles Muy bonitas Está precioso ¿Ya? Está muy bonito Está muy bonito Así es Está muy bonito Acuandureo Para que vengan amigos Visiten Acuandureo Tiene mucho que ofrecerles De tradición También Muchísimas gracias A mi Ya saben Estamos ahí De cotidiano 399 Y De cotidiano De fe Suscríbanse Y vamos aquí A los tacos suaves De Chaboyita No son suaves Son de cabeza y de costilla ¿Son de qué? Cabeza y costilla De re ¿No son suaves? No ¿Y los tacos suaves ¿Dónde están? Me parece que hoy no vendieron ¿Dónde están? ¿Dónde están?